Amiga Amigando de impotencia No puedo Retenerlo Amiga Mientras quede una esperanza Tú tienes Que luchar Por ese amor Si él es el hombre De tu vida No te des nunca por vencida No ale todo Dice lucha Por amar ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa modos No es posible que se pueda Querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Sin cosa Hacer Amor ¿Cómo puedo hacer? Todo se lo di Inventa modos No es posible que se pueda Querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Y si él se va Lo habrás perdido Lo que me quedará Lo que has vivido Un consejo No me aleja Del dolor Son cosas O que nos hacer Amor Lo que has vivido Gracias.